Hola, hoy os traemos la review de un nuevo teléfono, el LG Wine. Pues aquí lo tenemos. LG ha sido la primera de las firmas que se atreve a traer este tipo de teléfonos a Europa, comunes en el mercado asiático, pero que no hace mucho aquí fueron tendencia. Y nos referimos a los teléfonos de tipo concha o abatibles, pero con una mejora de software considerable respecto a sus orígenes. En este LG Wine nos encontramos con un hardware actualizado, no superpotente, como es el procesador Snapdragon 210 de Qualcomm. Este procesador, de 4 núcleos a 1,1 GHz, junto a la RAM de 1 GB, es suficiente para lidiar con la pequeña pantalla de 3,2 pulgadas y su reducida resolución, de 320 x 420 píxeles. La estructura del teléfono no es a la que estamos acostumbrados. Con un teclado físico y botones de navegación en la parte inferior y el panel táctil en la parte superior. Esta configuración es el punto fuerte del teléfono y nos pararemos más profundamente un poquito más adelante. Pese a su diseño atípico, no deja de incorporar muchas de las características de los smartphones comunes. Sistema operativo, en este caso Android, en la versión Lollipop. 4 GB de memoria interna ampliables mediante tarjeta microSD. Dos cámaras, una frontal VGA y otra trasera de 3 megapíxeles. No son las mejores cámaras del mercado, pero nos pueden sacar de un apuro en cualquier momento. Cuenta con conexiones 4G, Wi-Fi, Bluetooth y para alimentar todo, dispone de una batería de 1700 mAh. Que, junto al hardware con medido que lleva, nos dará una autonomía de varios días. Algo muy destacable a día de hoy. Pero, como hemos dicho antes, este teléfono se caracteriza por su diseño. Con este teclado físico con el que podremos navegar por todas las funciones sin necesidad de usar la pantalla táctil. Como podemos ver, tenemos unas flechas de navegación con las que nos podremos mover por todo el menú del teléfono. Luego un botón OK de central para acceder a la aplicación que queramos. Y además, incorpora unos botones de acceso directo, como por ejemplo a los contactos, a la cámara de fotos, a una aplicación favorita. En este caso, por defecto viene la de Quick Memo, pero si dejamos pulsado el botón, podemos configurar qué aplicación queremos que se abra. Por ejemplo, elegimos calendario. Cuando pulsemos nuestro botón de favoritos, automáticamente se abrirá el calendario. También disponemos de un botón para mandar mensajes directamente. Y los típicos botones de navegación en los teléfonos. El botón central, el botón para cerrar las aplicaciones o el botón de retroceso, si estamos en cualquier menú. El botón central y el botón de retroceso. Este teclado físico es muy útil para personas que no se hayan acostumbrado a las pantallas táctiles o personas más mayores que no están muy relacionadas con la tecnología. Así que es un paso adelante cada WG y veremos si triunfa o no entre los usuarios. Y nada, si queréis conocer más de este terminal, pues acercaros por nuestras tiendas de Phone House.